Bill Russell, una de las grandes leyendas de la NBA y un ícono deportivo de la lucha contra el racismo en Estados Unidos, falleció el domingo a los 88 años. Primer jugador negro en alcanzar el estatus de superestrella de la NBA, Russell fue el líder de la inolvidable dinastía de los Boston Celtics y conquistó 11 anillos de campeón entre 1957 y 1969 un récord de la NBA. Los dos últimos títulos, en 1968 y 1969, los logró siendo también el primer entrenador negro en la historia de la liga. Además de su trayectoria en las pistas, Russell fue también un emblema deportivo de la lucha contra el racismo y por los derechos civiles en Estados Unidos. Russell, que sufrió numerosos episodios de racismo durante su carrera, marchó junto a Martin Luther King Jr. y fue uno de los primeros grandes activistas en el deporte estadounidense. En 2011 recibió la medalla presidencial de la libertad de manos del entonces mandatario Barack Obama.